Hola amor, conéctate, que es la abundancia para ti, cosas materiales, inmateriales, dinero, paz, salud, felicidad, o todo eso, pon tu espalda recta, por favor, toma varias respiraciones profundas, siempre por la nariz, lenta y profundamente, pon tu atención en la respiración, cierra los ojos, siente el aire, siente el oxígeno, siente como el oxígeno llega a cada parte de tu cuerpo, siente el aire, baña tu cuerpo, y sale por tu nariz, respira lento, respira profundo a tu ritmo, un estado de abundancia de recursos financieros, dinero, salud, tranquilidad, paz, pon tu atención en la abundancia, que se manifiesta en estas áreas, en tu cuerpo físico, en tus células, te estás alineando con la abundancia, que manifiesta tu cuerpo, tu cuerpo es abundancia, pon tu atención ahora en el aire, en el lugar en donde estás, siempre hay aire suficiente, para que todos respiremos, respira profundamente y agradece, estás recibiendo todo el dinero que necesites, la salud perfecta, el amor, la alegría, la paz, todo eso es abundancia, imagínate en plena naturaleza, todo es abundancia, siente la gratitud de estar vivo por respirar, esta gratitud trae a tu vida, toda la abundancia que ya eres, que está en tu interior, que siempre ha estado, y siempre estará, da las gracias por vivir en este momento tan especial, tan maravilloso, por todo lo que ya eres, y por tu constante actitud de agradecimiento ante la abundancia, la abundancia existe en todos los aspectos de tu vida, tú eres vida, tú eres abundante, tú eres abundancia, me conecto con la abundancia que soy, me conecto con la abundancia que soy, repite conmigo, me conecto con la abundancia que soy, me conecto con la abundancia que soy, me conecto con la abundancia que soy, yo soy el creador consciente de mi realidad soy la manifestación de la abundancia infinita del universo en mí soy la manifestación de la abundancia infinita del universo en mí y otra vez soy la manifestación de la abundancia infinita del universo en mí quédate con esta vibración siente que la abundancia que hay en el universo reside en ti en todo tu ser siéntela agradecela está bien que la desees te lo permites en este momento elige la abundancia en tu vida diaria y afirmo elijo la abundancia en mi vida diaria repite conmigo repite conmigo doy la bienvenida a la prosperidad acepto la abundancia ilimitada acepto la abundancia ilimitada mi mundo es próspero suelto suelto todos los pensamientos de limitación y carencia acepto con alegría acepto con alegría las bendiciones de la riqueza el dinero fluye abundante y libremente en mi vida el dinero siempre llega a mí de forma inesperada y de manera abundante soy rica rico en salud en paz en amor en prosperidad en prosperidad el pasado ya pasó mi presente y mi futuro son abundantes para siempre la abundancia es mía la abundancia es mía me pertenece doy las gracias por el flujo ilimitado de riquezas en mi vida me pasan cosas maravillosas porque soy agradecido con la vida la riqueza es mi herencia divina yo vivo en un universo abundante y disfruto de todo lo que se me otorga siempre obtengo siempre obtengo todo lo que le pido al universo puedo crear dinero puedo crear dinero a través del entusiasmo y del amor propio estoy conectado con la prosperidad y la abundancia infinita mis creencias positivas crean mi realidad de prosperidad en mi vida hay una corriente inagotable de riqueza yo elijo una vida abundante yo elijo una vida abundante yo elijo una vida abundante la vida es fácil tengo abundancia en todo lo que quiero tengo abundancia en todo lo que quiero tengo abundancia tengo abundancia en todo lo que quiero tengo abundancia agradece crea el sentimiento de gratitud sonríe siempre a la vida siempre toma ahora varias respiraciones las respiraciones profundas mantienes la vibración de abundancia en todas las áreas de tu vida mantienes la vibración de gratitud puedes dormir o seguir descansando o abrir los ojos tal como prefieras sosteniendo sosteniendo esta vibración de gratitud de sonrisa permanente en tu rostro en tus ojos pase lo que pase afuera tú sabes que puedes cambiarlo porque eres abundancia porque todo es abundancia la abundancia está en todo y en todos está en ti está en mí está en cada uno de nosotros gracias 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 te amo namaste gracias 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 por ver el video